Bueno, al parecer no es nada del pinche otro mundo, así que yo voy a ir a ver... ¡Conche, tu madre! ¡No! ¡No, chula! ¡No! ¡No! Ahí está, muerto, chula, eh. ¡Pero corre! ¡Corre, mierda! ¡Oh! ¡What the fuck! Ni que fuera el papá de Walter, hermano. ¡No, se fue un escadrón, chula! ¿Dónde estoy? ¡Ah! ¡Ya con cinco carras! ¡Oh, fuck! ¡Sabía! ¡No, tres! ¡Ah! ¡Cuatro, cinco! ¡Seis! ¡Ah, era con seis! ¡Ah, no! ¡Aprenderá una victoria! ¡Oh, bueno! ¡Aunque, vamos a salir de aquí! ¡No puedo estar ahí ni más! ¡Qué mierda, hijo de mierda! ¡Pues todo, bastardo! ¡Güeyón! ¡Seguro por así, güeyón! ¡Sí, me emancipo, güeyón! ¡Me emancipo! ¡Chururú! ¡No me pareció que no hay ni una guapa! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¿Sí? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ven pa' acá, güeyón! ¡Ven pa' acá, güeyón! ¡Ven pa' acá, güeyón! ¡Tú estás violar, güeyón! ¿Qué te cae quieto? ¿Cómo se paró aquí una puta esperando en la esquina? ¡Mierda! ¡No le di! ¡Ven pa' acá, perra! ¡Ven! ¡Ven, puta! ¡Chómala! ¡Ven pa' acá! ¡Te piso, te piso! ¡Ven, te piso! ¡Ven, te piso! ¡Te piso! ¡Te piso! ¡Dos cabezes! ¡Ya! ¡Listo! ¡Aquí hay otro! ¡No llores, güeyón! ¡Oh, qué maricón! Sí, güeyón! ¡El padre de Walter! ¡No, de hecho! Yo creo que es como... Él recuerda a su papá. No, creo que su viejo santa hijo de puta. ¡Ah, que yo no! ¡Ven pa' acá! ¡Ven pa' acá! ¡Ven pa' acá! ¿Será el papá? ¡O... ¿Qué? ¿Balas? ¿Pero no está así? ¡Nah! ¡Ya! ¡Dos de maricón! ¡Ay, no puedo ya! ¡Nada más! ¡Qué pernita, güeyón! ¡Qué pera! ¡Pico! ¡Surururu! ¡Ya, ven! ¡No aguanto entonces! ¡Ya me voy! ¡Suuuuu! ¡Nada más! ¡No me voy! ¡Nada más! ¡No me voy! ¡Suscríbete! ¡Nada más! ¡Nada más! ¡Huegos, puto! ¡De mierda! ¡Huegos! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¿No va a haber otro? ¡Yo te dije que nunca deberías haber un niño, ¿no? ¡Ay, Lee! ¡Tengo un cuadro! ¡Ay, Lee! ¡Porque la voz de la weona es de Henry, weón! ¡Menos mal que casi nunca habla, weón! ¡Oh! ¡Mi cabeza se suena! ¡Ese niño! ¡Está viniendo! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Dijo que se está viniendo adentro! ¡Dijo que está viniendo! ¡Está viniendo! ¡Es una dolor! ¡Me siento! ¡Oh, me duele! ¡Me duele! ¡Me duele! ¡Ese niño! ¡Ah, ya! ¡Si sabemos que te cogió y vengas este trauma! ¡Ya! ¡Ese niño! ¡Ese niño! ¡Ese niño! ¡Ese niño! ¡Ese niño! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Tengo que ayudarte! ¿Y ahora dónde vamos? ¡Tá! ¡No puedo ver tu cara! ¡Papá! ¡Papá! ¡Lol! ¿Qué? Pero, no está bien, menos Si, no está bien Ya, bueno, pausa, igual, pausa Ya vi que había que hacer Y algo muy cabrón Tengo que conversar, bueno, no conversar, pero para el parecer tengo que ver todas las mierdas que dice el papá de Walter Si Y como no son de creta este hijo de mierda, hijo de puta Bastardo con Chudo Eh, voy a tener que buscarlo LOL Ya, vamos aquí primero A buscar este viejo de mierda Papá de Walter Papá de Walter ¿Dónde estás, viejo con Chudo? Que no me dice que lo quieran Porque eres un puto bastardo ¡Una puya! ¡Una puya! Papá No puedo ver tu cara Joder, pobre cabrón lamentándose ¿Dónde estás, papá? Papá No puedo ver tu cara Por qué Por qué, por qué, por qué, mira pa' acá Ah, una vela No estoy, ninguna vela Pero igual No No, sin velas Sin velas Oh, conche, su madre Cállate, pendejo Qué me importa a mí que no vea a tu viejo boludo Mira Primero que nada Él Te abandonó ¿Ya? ¿Ya? Así que eso lo hace un hijo de perra Bueno, ¿para qué querés verlo si te dejó cagado? Bueno, es cierto que siempre, aunque no se le conozca, siempre supongo que alguien va a querer a su papá ¿O no? Ya subimos Dura dura dura, ahí está el otro muerto Dura dura Ahí está la única casa que está disponible, dónde está el puto Aspera Papá Ven 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 Puta Aquí tengo que correr un rato ¡No estoy! ¡No! no ya no al menos no voy a pasar por aquí ay no, no no, fuck, fuck, fuck 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 muerte La chuchito madre, más tarde, por tu culpa, como mucha gente, imbécil de mi vida, estúpido animal, conchooool, hijo de puta, no te acabaste de verlo. ¡Ya! ¡Huevos! ¡Qué mierda! ¡Cáete! 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 Ya, pues, cuarte re... ¿Cuál te re humillado, güey? ¿Cuál te re humillado? ¿Cuál te re humillado? En guagua. Muchos. Puta, guah, si hubiera salido a ese movimiento atrás con el puto pad... el hijo de tura... Todo un rato, güey. Si hubiera hecho... ...como que me quedaba bajo mi puta aldea. Aquí no hay nada Se escucha como si se muriera la ventana Ya aquí no puedo ir Lol Me voy de aquí Me voy a subir acá Me voy a subir Yo tengo que estar los dos que le han muerto Y me tengo que devolver Con el agüedonado que soy What the fuck Que puta Dime que aquí hay un Papá de guadal Que ruedal Perra Perra Madre Walter culiao Yo ni te pego Y solo te pego porque vos me atacai No me atacare wea Te dejo ahí wea Él es solo wea No pero vos Pa 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 Tengo que pegarlos Voy a disparar me lo voy a Puta Me voy a igual terculeado Padre bien Huevos Padre bien Huevos Hombre Pasar Desgaste Pat Regional Se No Veal Deja Un No No sé que arriba hay alturas que las voy a culear Si supiera que tengo que venir a ver a los hueones culeados de papá de Walter No hay nadie, aquí no puedo pasar ¿Quién están violando? Ni que fuera un puto hentai esta ¡Vamos! ¡Grrrr! WTF ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¡Dada! 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 ¡Nos vemos tu cara! ¡Dada! ¡Dada! ¡Daaaaaaan! ¡Daaaaan! ¡Jesú madre cabro culia! ¡Puta! ¡Ya se escucha un gato, weón! Voy a dejar esto. Voy a dejar... No sé que puedo dejar, weón. Es que... Se llega acá rompiendo, weón. Se llega acá, rompiendo. Es que quizás después hay que sacarle la chucha a Walter Y necesite balas Nah, pines Igual voy a tener un espacio libre Duh, jajaja Jajajaja Jajajaja Jajajaja, huevos Ya Por desgracia No sé dónde putas se encuentran Los conchos madres Pobas de Walter Sí, huevos No sé dónde estas se encuentran León deportizado Se están violando a alguien, huevos Lo juro Se están violando a alguien, huevos Te juro que se están mirando a alguien por su día Bueno, necesito encontrar un papá de Walter Y aquí no hay ninguno Ahí hay unos huevos en el coleado Y se parecen a los monstruos de mierda del Resident Evil 4 Chasumar, ya Vamos a recorrer la web de nuevo Saben que hago una pausa Para que no me ocupe tanto espacio Porque lo quiero terminar hoy día Sigue Pausa Hasta que encuentre todos los conchos madres Pausa Bueno cabrones Ya descubrí donde está Y voy a jugar con mi hermano ahora Así que Huevos Pausa Sigo No sé por qué estoy aquí Porque la grabé y me salió el juego la última vez que hablé Así que ya volví a hacer esta parte Listo Vamos a sacar la hueá Así que me espera hueá Oh, no Genial hueá Pa' eso hice tanto hueá Ah, una carta No, no, una carta Oh, unas sillas Oh, muchas cámaras Oh, what the fuck Una hueá Rosa, roja ¿Qué es? Eh, una caja Por como la abre parece una caja Es una caja El cordón unírico Ah, una caja Oh, Dios ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? No, no puede ni que le déjara No, no puede ni que le déjara No, estoy bien No, no estoy bien No, voy a matarte No, no Alter, él está llorando Parece una hija El aprobado el sacramento de 21 No, no puedes. Ay, no me ayuda a ese niño What the fuck? What the fuck? What the fuck? No, I can walk a little bit more normal. Well, as it seems, we are going to be able to follow her. So hurry up Henry. Henry. Henry! The cutting and all went through it. All right. What the fuck? Where's the chest? In this chest. In this chest? Yes, all right. Not anymore. Not anymore. How many of the chest? The chest now will leave to where he is. soló en esta parte está ahí está ahí el lín dejo habitación donde walter solívar que está pero eso quiere decir el 203 el 203 ahí está walter solívar estar en el 203 mierda se me olvida que tengo que subir por la escalera y después ir para acá bueno cada vez me estoy entrando más en la historia de este juego y cada vez entiendo más cosas como cual como que nunca van a poder matar al diablo segundo segundo que ahí está walter no? no está? WTF? NOOOOO CUTCHI CUTCHI Ay wey, escucha que pasa usted wey Vean, dos wey en este forma El pelado Y un Caroba Ya, aquí está AHHHH F*** Ya, más justo Dio a mi departamento AHHHH Todo se olvido Con el miedo se agite a la chucha Pero no es para allá wey Aquí, al otro lado Osea, mi madre es donde yo fui CORRE MIERDA No, no AHHHH Me equivoqué Era Tres weón Bastardo, pelado Y un chesu madre AHHHH Me he empezado a buscar algo Pero, que chinga Vamos a apagar, vamos a apagar, vamos a apagar Supone que ¿Por donde es Chuyasu? AHHHH 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 Si era weón, no Si estaba en la guada islina Se nota que hace tiempo que no me lo conozco No, se nota que no me lo conozco Porque me gusta No No Cómo no es Esco Uh, le trajeron Buena Esto era lo que no se me había olvidado Está en el destino, sino que está en este piso. Monstruos. Ah, no, qué lindo. Pues aquí vas por aquí. Aquí sí está. Ah, no, no. Aquí supongo que te voy a ir hasta el fondo. No, no, no. ¡Walter, vien a ser parte! Mentira, vine a sacarte la chucha. What the fuck? ¿Qué madre de este conches mujeres? Esto me da mal espina, así que la voy a grabar. Ojalá que mi sexto sentido no... Ojalá que mi sexto sentido no me falle. Fuck. Con seis tiros. Unas chingadritas. Aquí está el pinche Walter Solivan. What the fuck? No, 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 no. Este conches mariano está aquí. ¿Dónde estará el cuerpo de este hijo de puta, wey? Tiene que estar en el apartamento 302, pues, wey. Si acá vivió, ¿o no? No, acá nació. No. 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 ¿Dónde fue? No. 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 Quiero ver si está en lo correcto. Estoy seguro que no, pero igual. No. No, sabía que no. Shit. No. Ah, ver entonces. Mierda, me está abriendo el dedo bien cabrón. ¿Dónde voy a estar este hijo de puta? No importa, una pausa Lo veo y vuelvo Pausa Vuelvo Si estaba aquí, está enfrente mío todo el rato Pero voy a abordar un par de cosas Porque al parecer Ahora Me enfrento al concho de su madre final O sea Al más puto de todos El hijo de perra No tengo weas Pa' matarlo Aquí creíste me doy las muñecas Puro jodiendo Lo hago Ya Ya conchato Pero yo estaba tan perturbado Que no me di cuenta que aquí había una wea Que es como un charco En la depresión Eh Para el carro Esto no es una depresión normal Cuando miro fijamente siento como si me fuese a succionar Parece conectada a otra dimensión O quizás es como un agujero en el que cuando entra ya no puede salir Obvio que voy a entrar Wean He estado entrando en esa wea toda la vida Dejen ¿Qué fue esa escena wean? ¿Dónde estoy? Estoy como... ¿Cómo así? ¿Por qué estoy en esa posición? ¿Por qué estoy en esa posición? ¿Qué onda tengo poder wean? ¿Qué onda tengo poder wean? ¿Qué onda tengo poder wean? 95 5 6 6 6 6 9 9 10 8 9 11 Y esta es la madre. Chinga tu madre. AYLEN 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 Hey there little Walter. Just a little longer now. Henry? Alright. Last do it what do you want to say? What the fuck? What the fuck? No, Lily is walking without his death. No, 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 no. No, 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 no. Espérate, tengo algo que pasarte, tengo algo que pasarte. A ti te doy el cordón del torso. Sí, eso había que hacer. Qué mierda no hice nada. Sí, murió, murió, moriste. No, no, no. No. Nooo. Era algo que debo a destino. No. Por eso. Estoy seguro de que. Estoy seguro de que. Estoy seguro de que. No, el co de puta. No, el link. No, el link. No, 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 el link. Es una posta y vuelvo a dosa. Buena ween, ya supes que hace el peón más peleo que la chucha. ella ya pasa la hueá conchito la señora madre sagrada debe ser una de las 8 horas vamos conchito vamos conchito vamos vamos el lindo dios paso más por favor te lo ruego si queriste lo meto por favor pero no dime está ahí por favor en serio ahora te vas a ir para ir a conchito d una locura yíííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí ¡No! ¡No! ¡Por qué tienen que 08! ¡Vamos! 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 ¡No parecen lanzas en todo eso! ¡No parecen huepas y las amas! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Cuidado! ¡No! ¡No cambien nada! ¡No cambien nada! ¡Por favor! ¡Te ruego! ¡Te ruego! ¡Que no cambien ni nada! ¡En serio! ¡Que no voy a romster! ¡Todo! ¡Todo! ¡Hasta los más peleados! ¡En serio! ¡Siguiré al lado de la loza! ¡No! ¡No no conchito! No 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 NO! ¡No por favor nearly! ¡Por favor por favor! ¡Toma conchito! No 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 no! ¡Toma conchito! ¡Toma! ¡Toma! Cagito con todo. Toma. 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 Toma con chuta. Vamos, vamos Aileen, por favor, te lo rego. Te lo rego. No! No! Cagó Cagó Aileen ¡Puta hueá! Siempre que tengo que salvar a alguien, nunca lo logro No si no lo mate así la rocce tú Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Puta madre, no logré salvar ahí Siempre tengo que salvar a alguien y lo intento con todas mis fuerzas que lo puedo evitar Imps покlar Nunca voy a pasar por un juego bien Mi bomb me baja ahí Voy a volver el punto temático, voy a decir Nooy! No siento como si esto no se hubiera acabado Bien, por fin se acabó 8 horas No la logré salvar Aquí no va a terminar la hueá Todavía no Vamos a volver a jugar la hueá y vamos a salvarla Y veamos si sacamos una hueá más Che, su madre Que clase de marido Ay, no Ay, acá chico Había que ponerle esa hueá Esperen Esta no, esta no Esta no 1, 2, 3, 4, 5 Ya Al menos ahora que ya sé que chucha tengo que hacer Vamos a saltar los videos Ah no, el video que me salte en delante lo voy a poner en el entero Ya Ya Puta hueá, que lágrate que no la salvamos hueá Me pregunto si hubiera sacado Es que ahora no se hacía ninguna hueá Ni un final, nada Pero me pregunto que crees que hubiera pasado si la salvo hueá Y esta no se hacía la salvo hueá Y estará sabre Te juro que te voy a salvar ahora. Te lo juro. Pobre cabra, weá. Te voy conmigo, weá. Pobre cabra. Ya si igual no se quito al agua, así que ya pico. ¿Sico esta? Ya perdí un poco de tiempo ya. ¡Listooo! Tuano Mierda ya se empezó a mover la mierda Mucho suave mucho suave mucho suave No me la dios, no me la dios Lo... Chau No me la dios por ciento pero no es que uno de los colegios de las plantas ya por el interno ya por ciento así no se muere p*** no, ya, pues weón, te estoy imporando mucho, te estoy imporando mucho, no en serio p*** 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 ya vamos casi todo, casi todo, casi todo, ya vamos más de la mitad por favor, no te mueras, no te mueras ah m***, si se va a morir si se va a morir si se va a morir igual me ha a morir y se va a morir es que se va a morir me ha aED no, 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 no por ciento la la por ciento por ciento luego que lo ruego por favor no vamos 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 muérete por la cresta por favor, muérete No 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 no, no 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 no, pígame pígame, pígame ¡Qué lindo! ¡Joder, no! ¡Qué su madre! Ya, vamos fuera a la tercera portina. Te espera. Vamos de nuevo. El cuarto espacio, así que voy a tratar de sacar la mayor cantidad de que pueda. Ya, vamos la primera. La primera y voy a todo irse. Tu botella se empieza a poder. ¡Conchoso! ¡Conchoso! ¡Puta! Hace poquito de tiempo... ¡Conchoso! ¡Mari, sale! ¡Mari, deja que tu hijo se saque de la cresta! ¿Por qué? Te jodió un rato Walter Coleano. ¡Ahhh! Ya se acercó mucho. Voy a perder. ¿Qué tu madre? ¡Por fin no le rompí las piernas! No escuches, no, esto no va a ser así, esto no te vayas a morir. ¡Párate! ¡Párate! Uno, uno, tres, cuatro, cinco, seis, nueve, 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 nueve. ¡Párate! No, 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 no. Tampagú. ¡Vamos! ¡Vamos! ytyip Mehrotip Xemón Calvarte ¿ promet абonero Se murió, se murió, no hagas mi ninma, no hagas mi ninma, no hagas mi ninma, por favor, por favor, muerde, muerde, muerde Puta Ah no fue, final, madre, ya no hice nada, esto en serio Dime que lo logré, dime que lo logré, dime que lo logré, por favor, por favor pausa bueno sigo parecer no es cosa de que no haya los finales no tenía idea que mi juego el 64 de ron que no tiene los vídeos en vano lo que traté de hacer de salvarla bueno igual yo alcanzarlo los finales que tienen si son muchos madre otro es los 21 segnamentos y otro es la muerte de él bueno los dejo ojalá les haya gustado la guía a mí no me gustó fue de río llena de susto hueá satánica historia densa no juego más de este juego no a menos de que sea el 5 pero no no juego este puto juego nunca más ven supone cuando uno no aprieta nada aparece un vídeo aquí no apareció bueno bueno eso fue todo adiós recuerden comentar y suscribirse adiós